Enrique Iglesias Yo te miro y se me cortan las respiraciones Cuando tú me miras se me sube el corazón Con mi talento el corazón Y en el incidente a tu mirada dime mil palabras La noche a la que estoy sintiendo que no salga el sol Bailando, bailando Yo voy a río llenando el vacío, se me estoy bajando Yo voy a río llenando, bailando Yo voy a río llenando el vacío, se me va saturando Con tu física y tu vida también tu anatomía La tierra estallaste con la y tu boca toda vida Ya no puedo más 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 Ya que estás me enroqueando con tus fantasías Con tu filosofía mi cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, bailar contigo Una noche loca Cómo te lo voy a ir a estar tu boca Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo Cómo te lo voy a estar contigo Bailar contigo, bailar contigo Tener contigo Una noche loca Complementa loca Tú me miras y me llevas a tu dimensión Tus gatitos apoderan a mi corazón Y tú se llaman en tu corazón Y yo mía mi destino no poder tocarte Abrazarte y sentir la magia de tu amor ¡Ainando! ¡Ainando! Me quedo con el río llegando a casillos Y yo me iba a ir bailando ¡Ainando! ¡Ainando! Yo siempre lo que te hizo que me lo que hicimos Te vas a acercar a mi corazón Es tu física y típica, te invito a la tonía La tema está yo tequila y tu boca todo el día Ya no puedo, 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 no puedo Te he sentido que esta vez me pa' vacayo Trapito tu cuerda, te vino y tu boca no puedo, no puedo, no puedo wins Y yo quiero estar contigo, vivir contigo Yo quiero bailar contigo, tener contigo una noche rojo Yo quiero bailar contigo, vivir contigo Yo quiero bailar contigo, tener contigo una noche rojo No se me da nota Yo quiero bailar contigo, tener contigo, tener contigo Yo quiero bailar contigo, tener contigo, tener contigo Yo quiero bailar contigo, tener contigo, tener contigo Yo quiero bailar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche rojo No se me da nota Yo quiero bailar contigo, tener contigo, tener contigo Gracias por ver el video.